La Secretaría de Educación, queriendo cumplir con un requisito del concurso realizado en el 2019, decidió hacer nombramientos con la Ley Fundamental de Educación a quienes aprobaron. Sin embargo, Onan Calix, representante del PRIGMA, asegura que en este proceso se han violentado el Código del Trabajo, el Estatuto del Docente y la Ley de Procedimientos Administrativos, porque incluyeron exonerados concursantes en plazas de maestros que están siendo cubiertas por maestros interinos y que su contrato laboral concluye hasta el 30 de noviembre. Alrededor de 1.200 profesores a nivel nacional se quedaron ya sin trabajo, es decir, fueron sustituidos y no se les dio ni una tan sola oportunidad laboral. Esto, como les repito, le va a cargar demandas a la Secretaría de Educación, porque cuando hay un contrato laboral se tiene que llegar a un feliz término. A criterio del director departamental de Francisco Morazán, Mario Quesada, se actuó en base a ley y que muchos de estos maestros que fueron destituidos ya han sido reintegrados. Bien, tenemos 139 docentes que fueron desplazados por docentes que tienen un mejor derecho. Ya hemos reintegrado a más de 100 de ellos. Inconforme por los movimientos que en el sistema educativo se están realizando, un grupo de padres de familia del Jardín de Niños Reina Isabel Flores, ubicado en la colonia 21 de febrero, llegó hasta la departamental con un claro objetivo. Nuestro objetivo es clave y contundente, que nos dejen a nuestra profesora con quienes los niños empezaron este año, que por motivo de la pandemia ha sido una relación desde casa, pero la profesora se ha enfocado en mantener siempre la cercanía con nosotros los padres y con sus alumnos primordialmente. En cuanto a la violación de leyes laborales de las que habla el profesor Calix, el director departamental respondió que educación tiene sus propias leyes y una vez que el maestro aprueba el concurso, pasa a formar parte de los docentes de la Secretaría de Educación. Desde su IAPA Medios y Notifides, la invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Lilian Flores.